Qué bonita, ¿eh? Los troncones, mira, para allá. Vamos a llegar. Estamos llegando a Bacubirito, Bacubirito, Sinaloa. Vamos a ir primero acá, el arroyo. A ver si podemos llenos de agua. Es para aquí, ¿no? Sí. Aquí venimos para acá, para el arroyo, antes de cruzar el puente allá a Bacubirito. Ya habíamos venido una vez. Pero no habíamos grabado. Está muy bonito. Lo grabábamos, ¿por qué? Pero lo grabábamos. Nos dijeron, plebe, ustedes son muy vagos. ¿Por qué no graban? Ah, pues, miren, hicimos caso a la gente. Sí. Y hay mucha gente que nos ve, gracias, muchas gracias a la gente que nos apoya. Sí. Y a la que no, pues, también. Aquí también. Estamos a llegar aquí al... Está bajito, pero... Casi no tiene agua. No, pero está bajito, pero, pues... Aquí viene la gente a refrescarse, vean. Mira la gente. Qué clarita está el agua, ¿verdad? ¿Está fresca? Está fresca. ¿O está caliente? Está calientita allá. Aquí está. Sí. Y casi no tiene agua, ¿verdad, el río? Yo esperaba verlo. Sí. Yo pensé que tenía mucha. No, no traes sandalias. No, venimos así de repente, nos venimos a dar la vuelta. Aquí a ver el río. Qué bonita, René. ¿Y por qué no te trajiste ni short? Tú tampoco, René. Tengo tres chores yo. ¿Y por qué no te la quitas y te metes? Mira, qué bonita. Mira. Miren qué bonita. A gusto. Dicen que está bien bonita el agua aquí. A gusto, aquí la gente se viene a refrescar. Vean aquí. Aquí está saliendo. Vean qué bonita. Miren de dónde sale el agua. Bien, qué bonita. Vienen los cerros allá, se ven. ¿Cómo está? ¿Está fresca o está caliente? No. Métete pues ahí. Nada más que no te mojes el short. Nada más los puros pies porque nos venimos así sin nada y no traemos ropa, ni toalla, ni nada. Métete. Las piedras, mira. La fresca. Te voy a dejar una. ahí está el puente que va a Bacubirito ahí se miran ahí se mira el arco ahí se metió René se va a salir el agua René que chulada esta agua natural limpia el agua para allá para abajo está más para mirar la pinche agua allá se escucha más agua se escucha como que está bajando yo estoy abajo de la sombrilla aquí no me puedo meter porque no traje ni sandalias se me gusta vean hola mire nomás me pidió refresco y jamaica y mire qué bárbaro esta muchacha miren la abuela miren gente qué chulada ni me voy a tener que meterlo para echar al agua miren aquí anda la nieta pero ya se tragó ya comió nieve comió sabrita comió no sé qué pero ahí anda chulada gente aquí del agua miren aquí en la ría aquí de Bacubilito sí 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 miren gente y aquí la gente divirtiéndose aquí deben llegar a Bacubilito en el puente pueden venir a disfrutar aquí está bien machina el agua aquí imagínense me rompen los huaraches que traigo aquí creo que hay mucha piedra y no olvido comprar unos zapatitos para la piedra miren está seco el arroyo pero miren qué más queremos con esta agüita todo esto todo esto aquí estaba lleno de agua todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto miren aquí el río de de Bacubilito gente yo ya me he hecho un chapuzón está bien rica el agua riquísimo está el agua miren gente qué chulada el relajamiento de esta agua el sonido del agua pero miren gente ya empezamos mal pañales aquí tirados dentro del agua qué bárbaro no se vale esto aquí está el puente miren ese es el puente de Bacubilito entra Bacubilito aquí están unos plebes miren aquí están botaneando unos plebes chivo miren ahí está saliendo los plebes mucha comida para ellos ahorita y gracias a la lluvia mira gente qué chulada los que nos dejó la lluvia miren porque ya se escuchó casi todo pero miren está bien bonito acá ¿dónde vienen ustedes plebes? de Mexicali ¿de dónde? de Mexicali pero ¿de dónde vienen aquí? ¿de dónde radican aquí? ahí arriba ¿ah aquí? ¿sónde lleva el cubrito igual? no es uno de aquí mis abuelitos aquí y se vino a visitar ¿y qué les parece para acá? está bien machín mi hija va a salir en YouTube sí sale en YouTube para que se suscriban Guasabi y algo más se llama el canal ¿cómo? Guasabi y algo más ¿cuál van a seguirnos? sí ya firmamos todo lo que es Porowi nosotros somos de Porowi y ya firmamos ahí y pues las mujeres son de San Rafael cerca de Guasabi y quieren conocer para acá ¿quieren mandar un saludo gente? ¿para dónde? ¿para el cenado? ¿para Mexicali pues? a Mexicali yo en Angostura y en Guadalajara en Guadalajara mi hija es lo mejor lo mejor yo vi mucho tiempo en Guadalajara también aquí estamos gente mire con esas muchachas aquí que vienen de fuera es chulada aquí gente es lo que nos dejó la lluvia eso fue lo que nos dejó la lluvia porque estaba lleno todo esto ah pues lo dejamos plebes te suscriban eh WhatsApp y algo más plebes para que nos sigan en Facebook o en Youtube plebes vengo a la carrera porque traigo una sed y aquí dejé una un traspalacero miren se la chuta esta que bárbaro que bárbaro ya me emborraché con una cerveza no 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 ¿por qué tú no me dijiste Sofía? mira ¿eh? ¿por qué no me dijiste esto? está caliente mira plebes los que me dejó mire para que le vea contra el sol mire que su mecha dijo García ya no me ayudan para arriba ay por favor hoy tenemos un video del cajón que hice madre un video el 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 video como están cerradas las puertas ahora la voy muy bonita una pasada y toda la que está bien perdón si ahorita hay hay pero está más bonito por este lado por este lado y aquí para allá por este lado así está hay pocitas así ahorita no no hay pero así está como aquí así pocitas dicen que va a llover hay mucha la lumbre de los verdes de los verdes de los verdes nosotros nosotros hicimos un video nosotros hicimos un video de como unas dos hectáreas de siembra de chiles chilpetín por el serrano serrano wasabi si conoce por allá andaba un señor arando andaba con el caballo andaba con un arado bien bonito y mucho chile dice que ya le han cortado dos veces